¿Qué tal amigos de Política Tlaxcala? En esta ocasión estamos con Max Hernández, quien es candidato a diputado local por el Distrito 2 del Partido de Acción Nacional. Max, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Hola José Luis, pues mira, nunca he competido por un cargo de elección popular, sin embargo, bueno, he pasado por el sector público en varios rubros. Yo fui consejero electoral del IET ya en dos ocasiones, después tuve la oportunidad de ser titular del C4 en Tlaxcala, y bueno, de alguna manera conozco la cosa pública. Como conocedor del ámbito electoral, sabemos que vienes de un proceso electoral en el que este distrito, el 2, estaba reservado para una mujer, si no me equivoco. Cuéntanos un poco de esto. Sí, mira, yo me acerqué al PAN para pedirle, me diera la oportunidad de participar, y en primer momento me dijeron que era un distrito reservado a una mujer, porque así había decidido el PAN central, el CEN, y bueno, me mantuvo a la expectativa. Sin embargo, ya en la última parte tuvieron que hacer un ajuste por el tema de la equidad de género, y bueno, ese distrito tuvo que equilibrarse con la fórmula encabezada por un hombre, la cual, bueno, fui beneficiario de ello. Ahorita que has recorrido el distrito 2, ¿qué es lo que más te pide la gente? Bueno, pues mira, es muy curioso, este distrito estaba reservado a una mujer, me dan la oportunidad a mí, y lo que yo puedo visualizar es que la decisión va a ser de las mujeres, entonces, por eso mi doble compromiso con ellas, con el sector femenino, y bueno, ya con propuestas muy concretas, lo he venido reiterando, primero una revisión a mi distrito, características de Totolac, características de Apetatitlán y de Tlaxcala Norte, se repiten, muchos hogares dirigidos por una mujer, por mujeres solas, y entonces para allá he dirigido mi discurso, para allá pretendo dirigir mis propuestas legislativas, para, digamos, retribuirle un poco al sector femenino y a los jóvenes. Ahorita que estás contando el tema de jóvenes, tú eres una persona joven, ¿qué te han dicho los jóvenes cuando te ven tocar sus puertas, cuando te ven recorrer las calles? Pues mira, la primera petición, digo, el joven normalmente está un poco alejado de la política, la única cercanía, digamos, que tiene con su credencial para votar es, pues para que me dejen entrar al antro, para poder ir a, no sé, a rentar películas, etc. No están muy familiarizados. Sin embargo, la primera petición, o la petición reiterada que recibo de parte de los jóvenes, es, oye, no se puede legislar desde el Congreso para que los jóvenes, los chavos, no tengamos que pagar el Internet, no se puede generar alguna política para tener ese acceso que es lo más inmediato para nosotros. Esa es, digamos, la petición primordial para ellos y después sigue el tema del empleo y después siguen ya otros temas que al joven le preocupan, ¿no? Pero eso es, digamos, el sentir inmediato de los jóvenes y pues también he apuntado con toda precisión y van a ser seguramente una de las primeras propuestas ya de manera formal que haga yo al Congreso del Estado. ¿Por qué querer ser diputado local ya con esta trayectoria? ¿Por qué quieres llegar a la Cámara, diputado local? Primero, porque me he preparado, José Luis. No soy una persona que va a llegar a ver qué es lo que tiene que hacer un diputado. Eso lo tengo claramente. Me he preparado a la par de estar trabajando, he estado capacitándome constantemente y me parece que no le tengo miedo a este reto porque sé cuáles son mis alcances y sé que finalmente esto se puede unir y darle un plus, dignificar un poco, si tú quieres, a la clase política, al diputado que normalmente está alejado de la sociedad y que normalmente hace todo menos legislar por el mandato popular, ¿no? ¿Por qué debe de la gente del Distrito 2 votar por Max Hernández? ¿Qué es lo que te hace diferente a los demás contendientes? Primera, mira, porque nunca he sido candidato, ¿no? Porque antes de lanzarme a las calles a proponer, he estudiado el distrito, ¿no? He visto los datos duros del distrito, sé cuáles son las necesidades más inmediatas y créeme que más que legislar en otros temas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la reforma política, el calendario electoral, los impactos de la reforma de telecomunicaciones en los estados, ¿no? Pero no, más que otra cosa es legislar para los sectores vulnerables, pues, legislar para las mujeres, legislar para los niños, legislar para los jóvenes y, sobre todo, también para los jóvenes de la tercera edad. ¿Qué es lo que les dirías a toda la gente que aún no te conoce, pero que de alguna manera ya entraste a lo mejor un poquito desfasado a la contienda, dado el proceso interno? ¿Qué es lo que les dirías a toda esa gente que ahorita te está viendo, que te está escuchando y que está viendo esta entrevista? Simplemente que más que regalarme su voto me lo presten. Yo se los entrego con cuentas claras en tres años, porque también ese es otro propósito y seguramente será otra propuesta legislativa, que quien llegue a la Cámara de Diputados o a los ayuntamientos o a cualquier otro cargo de elección popular, se quede hasta el final, hasta el final, para finalmente dar un informe concreto y preciso de cada una de las acciones que se desempeñaron en el cargo. ¿Una vez que, si te favorece el voto, llegas al Congreso, ¿no estarás tentado a dejar la diputación por irte a la provincia municipal? ¿Qué mejor testigos que ustedes, no? Mi intención es, si llego al Congreso del Estado, hasta el último día estaré ahí. ¿Algo más que quieras agregar, Max? No, pero es todo. Pues a continuación vamos a hacer un ejercicio mental aquí con nuestro candidato a diputado, en el que yo voy a decir una palabra y él me va a decir qué es lo que significa para él. Max, ¿qué significa para ti, pan? Valores humanos. Congreso. Oportunidad de servir a la gente. Distrito 2. Apoyo. PRI. Conocidos. PRD. Rebeldes. PT. Trabajadores. Adriana Dávila. Amiga. Lorena Cuellas. Conocida. Mariana González. Gobernante. Bueno. Amigos, muchas gracias. Estaremos siguiendo a todos los candidatos, ahora ya presidentes municipales, que estarán buscando el voto rumbo al 7 de julio. Gracias. Bien. Estucesator. Gracias.